La versión número 62 de la Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, que se realizó en Calama, tuvo como tema central el debate sobre el desarrollo de los grandes proyectos mineros. En esa línea, destacados ejecutivos de las compañías mineras más importantes de la minería nacional, participaron y analizaron los desafíos y enseñanzas sobre este tema. En la oportunidad, el presidente del Instituto, Luis Ugarret, entregó una visión general sobre los diferentes factores que intervienen en los grandes proyectos mineros. En tanto, el presidente de Antofagasta Minerals, Marcelo Aguad, analizó el plan estratégico de la compañía que comprende una serie de proyectos de ampliación y construcción de nuevos yacimientos que elevarían significativamente la producción de la compañía por sobre el millón de toneladas hacia 2017. Lo propio hizo el vicepresidente de Operaciones Norte de Codelco, Luis Farías, quien abordó el estado actual y futuro de las distintas operaciones mineras que dependen de esta vicepresidencia. Por su parte, Daniel Morales, ingeniero gerente del proyecto Caserones, detalló los principales avances que tiene la construcción de este proyecto que se desarrolla en la Alta Cordillera de la región de Atacama. Cristian Tile, en su calidad de gerente general de Minera Esperanza, explicó los principales hitos de este yacimiento, desde su etapa de proyecto hasta su puesta en marcha y operación en régimen. El vicepresidente del Instituto de Ingeniería de Minas de Chile y Charman de este encuentro, Julio Aranís, se refirió en detalle al gran desafío que implica transformar el emblemático yacimiento Chuquicamata en una mina subterránea. En su calidad de gerente general de la División Chuquicamata, Aranís destacó que este proyecto de gran envergadura implica un profundo cambio de la mina en plena marcha, es decir, con un desarrollo paralelo a la operación actual. La sesión plenaria también contó con la exposición del gerente general de la minera El Tesoro, Francisco Carvajal, quien se refirió a las soluciones para el abastecimiento de energía en la minería. En la convención, además, se realizaron charlas técnicas, las que se dividieron en tres temas, ingeniería de proyectos, operaciones mineras y geología y medio ambiente. En la cena de gala se entregaron reconocimientos a los socios que llevan 50 y 25 años ejerciendo la profesión. Entre las presentaciones destacaron el aporte de las empresas proveedoras de equipos y soluciones, aporte de Zambic, y la visión de una empresa de ingeniería a cargo de Juan Rayo de JRI Ingeniería, entre otras. En el marco de la convención, también los socios visitaron Minera Esperanza y Chucky Camata Subterránea.